Te va el saludo por el amigo Eduardo Martínez de San Martín Peras Chavis y Kovicín, ya lo entubí Chavis y yo te cuálo mi Chavis y Kovicín, ya lo entubí Chavis y yo te cuálo mi Chavis y Kovicín, ya lo entubí Chavis y yo te cuálo mi Chavis y Kovicín, ya lo entubí Chavis y yo te cuálo mi Chavis y Kovicín, ya lo entubí Chavis y yo te cuálo mi Chavis y Kovicín, ya lo entubí Chavis y yo te cuálo mi Chavis y Kovicín, ya lo entubí Chavis y yo te cuálo mi 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 Chavis y Kovicín, ya lo entubí Chavis y yo te cuálo mi Ya vichicóñalo, yo intuí, nioloí, tatuí yo Ya vichicóñalo, yo intuí, tatuí yo, que en ti conoí Ya vichicóñalo, yo intuí, tatuí yo, que en ti conoí Ya vichicóñalo, yo intuí, tatuí yo, que en ti conoí Ya vichicóñalo, yo intuí, tatuí yo, que en ti conoí Ya vichicóñalo, yo intuí, tatuí yo, que en ti conoí Ya vichicóñalo, yo intuí, tatuí yo, que en ti conoí Ya vichicóñalo, yo intuí, tatuí yo